Niños y adultos venezolanos disfrutaron de una jornada con novenas alimentación y actividades lúdico-recreativas. Tuvo una actividad con los hermanos de Venezuela, donde ellos pudieron disfrutar de un día de esparcimiento, de recreatividad con los niños, donde se les pudo realizar un desayuno y un almuerzo, donde el comercio tulueño aportó para ello, con los regalos y con lo del almuerzo. Y el grupo de carabineros, como también la escuela Simón Bolívar y el segundo distrito, aportaron con el pesebre móvil y con las actividades de recreación para compartir con estos niños que observamos a diario en los semáforos. Y entonces, de esta manera, tener un día para ellos diferente. Hacerlos sentir como en casa era el principal objetivo de esta jornada. Sentir a ellos de que nosotros los llevamos como hermanos, como una república hermana, y en esta época tan especial, pues hacerles sentir de que no están solos y que los podemos apoyar en actividades como esta y mucho mejores. Por su parte, la venezolana Argelia Suárez se mostró complacida y agradecida por esa actividad desarrollada por la institución policial, además del respaldo que ha tenido por parte de toda la comunidad vallecaucana. Me agradecía y sorprendía también porque primera vez, porque ya yo vengo de escala en escala y aquí fue donde nos sorprendieron de que nos tomaron en cuenta, nos han tratado muy bien, con personas cariñosas, están pendientes de nosotros, cualquier detallito, cualquier cosa con los niños. De verdad nos han sorprendido y estamos muy agradecidos con Dios y con ellos por prestando tanto apoyo. Es difícil estar muy lejos de casa, no es lo mismo estar uno en su casa, con su familia, su gente, sus tradiciones, adaptarse a una nueva vida, una nueva persona, una nueva forma de ser a como nosotros somos. Pero en nombre de Dios nosotros no vamos a, somos personas luchadoras, guerreras, lo que queremos es una oportunidad de salir adelante, que nos brinden la oportunidad con nuestros hijos. Alrededor de 80 personas, entre niños y adultos, se beneficiaron con esa actividad.